que tal mi gente del aruso vlogs el día de hoy vamos a ver un vídeo que está publicando mi estimado miguel meraz de sonido el picudo acaba de pasar algo bien chistoso algo que él hace en sus vídeos el papelómetro este otro estaba viendo mi hijo aquí a un lado estamos aquí los dos juntos acá está el chaparrón este acabo de poner este vídeo que está que acaba de subir este picudo hace hace como una hora más o menos y yo tengo aquí un sistema de audio para mi computadora y vean lo que está pasando voy a reproducir el vídeo de miguel del picudo y chequen chequen ahí se ve lo de las bocinas como se mueve aquí pero acá en mi computadora ah 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 !!! Ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!